La oscura historia detrás de la muñeca Barbie La famosa muñeca Barbie fue muy exitosa desde su lanzamiento en 1959. Cambiando la manera de jugar de muchas niñas, podían pasar horas peinándola, o cambiándole de ropa, y nunca se aburrirían. Sin embargo, no nos dimos cuenta de una oscura y escalofriante leyenda detrás de esta muñeca. Ruth Handler fue la creadora de Barbie y estaba casada con uno de los socios fundadores de la empresa Mattel, lo que aseguró el éxito de la muñeca. Según la historia, todo comenzó unos años atrás. Ruth tenía una hija llamada Bárbara. Era hermosa y de buen cuerpo. Creció en un ambiente lleno de lujos. Una noche en una discoteca, Bárbara conoció a un joven apuesto llamado Ken. Después de allí, comenzaron a salir y pasaban mucho tiempo juntos, hasta que por fin, Ken le declaró su amor, y Bárbara lo aceptó. Ella estaba muy enamorada, pero con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando. Ken estaba perdiendo el interés por verla. Se la pasaba más con los amigos, tomando hasta la madrugada. Bárbara se fue cansando de la situación, que por sus medios, logró descubrir que Ken la estaba engañando con su exnovia. Cuando se enteró de la verdad, Bárbara cayó en una fuerte tristeza. A pesar del daño que le había causado, lo seguía amando. Aún así, tomó la decisión de terminar su relación por su salud emocional. Un tiempo después, las cosas empeoraron, ya que Bárbara empezó a tomar con tal de evadir la realidad. Hasta que un día que él la buscó, decidió perdonarlo por dicha traición. Nuevamente estuvieron juntos, pero no por mucho tiempo, pues las cosas volvieron a cambiar. Ken dejó a Bárbara por una chica mucho más joven que ella. Bárbara se propuso a cambiar y a trabajar para mantener su mente ocupada. Pasó un tiempo, quiso darle una oportunidad más al amor de su vida. Y allí fue donde conoció a Max, un guapo y vanidoso deportista. Pronto, se enamoró de él. Desgraciadamente, Max no era un buen hombre, ya que Bárbara se enteró de que no estaba solo con ella, sino que también con unas cuantas chicas más. Bárbara decidió terminarlo una noche. Pero, desafortunadamente, ese mismo día después de ese encuentro, Max perdió la vida misteriosamente. Todo indicaba que Bárbara le había arrebatado la vida, pues había estado con él la noche que falleció, por lo que fue enviada tras las rejas, a pesar de que era inocente. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. Con el paso de los años, llegó el día, al fin, en el cual Bárbara sería libre y ella quiso empezar de nuevo. Conoció a un hombre mayor y se casó con él. Tuvieron tres hijos, pero las cosas no mejoraron, pues él la trataba muy mal. Cansada de no ser feliz, ella tomó la decisión de irse dejando a sus tres hijos y a su marido. Bárbara estaba muy mal. Tras varios episodios horribles que vivía en su vida, esto la estaba llevando a perder la cordura. Así que quiso dirigirse a Las Vegas para comenzar de cero. No conseguía trabajo ni tenía dinero. Su única manera de sobrevivir fue convertirse en actriz de películas de contenido para adultos. Ella cayó nuevamente en una profunda tristeza, al ver que la apartaban de su trabajo, ya que entraban chicas nuevas y más jóvenes. Por desgracia, su pareja del momento la condujo hacia la perdición. Su familia la buscaba y ella no quería saber más de nadie. Al final, las autoridades detuvieron a una nueva pareja de Bárbara por haber arrebatado la vida de algunas personas. Bárbara no lo sabía, pero aún así, fue arrastrada con él por ser supuestamente una cómplice. Su único pecado había sido enamorarse de nuevo del hombre equivocado. Gracias a este error, fue llevada a la silla eléctrica. A pesar de los grandes errores que Bárbara cometió en su vida, su madre la amaba y no podía con el dolor. Así que para conmemorarla, creó una muñeca parecida a ella. Le puso el nombre de Barbie, que viene del nombre Bárbara. Y así, nació esta increíble muñeca. Una de las más famosas del mundo. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.